Buenas tardes, honorable magistrada, magistrados del Ministerio Público, abogados de la Defensa, secretarias y alguaciles y demás presentes en el día de hoy. Yo he decidido hablar ante usted en el día de hoy para defender mi honor y mi dignidad como ser humano. Yo no tengo ningún tipo de relación ni vínculos con ninguna persona de este entramado, ni de los acusados, ni de los imputados, ni de ninguna persona jurídica que esté en ese expediente. El 24 de abril, yo fui víctima de un allanamiento en mi casa, en mi hogar, donde yo resido con mi familia. Ese allanamiento viene porque es inmueble, está a nombre del señor Adán Cáceres. Yo tengo casi tres años, tengo casi tres años siendo inquilino de ese apartamento. Y nunca he tenido contacto con el señor Adán Cáceres, de ninguna forma. En todo el proceso de alquiler, todo mi contacto fue a través de la señora Honoris Soto, quien estaba apoderada para alquilarme el inmueble. Para mí, fue una sorpresa totalmente aterradora y una vergüenza con mis vecinos, al ver que en la puerta de mi hogar había más de 15 policías con armas largas y un fiscal exigiendo que le abran la puerta, que tienen una orden de allanamiento en ese apartamento. A pesar de yo presentarles el contrato de alquiler y el poder apoderado, el poder que apoderaba la señora a alquilarme el apartamento, ellos procedieron con el allanamiento. Privándome así de hacer cualquier tipo de llamadas, incluso a mi abogado, que entendía que era la única persona que me podía arrojar algún tipo de claridad de qué era lo que estaba sucediendo. Honorable, yo soy un joven que vengo de una familia con valores, con principios, donde nadie nunca tiene ningún tipo de problema con las autoridades de ninguna índole. Yo soy una persona que trabajo mucho, soy honesto y soy honrado, soy amigo y soy padre de familia. Yo soy una persona egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo en la licenciatura de Mercado Tecnia, Magna Cum Laude. Y anterior a eso, duré casi cuatro años estudiando ingeniería civil en la Universidad Católica Madre y Maestra. Yo no quiero ser víctima de ser arrastrado a un proceso de tanta sensibilidad pública como este, donde mi familia, mi honor, mi dignidad, mis negocios están totalmente por el piso, por el simple hecho de yo estar aquí. Yo no tengo ningún tipo de problema en presentarme en cualquier tipo de acto que este proceso conlleve, pero por favor, no le dañen la vida a un joven por simplemente ponerlo en este proceso. Muchas gracias por su tiempo, Honorable. Gracias. Gracias.